Bueno, este año nos encontramos muy complacidos porque tenemos la asistencia de alrededor de 110 representantes de empresas de leasing de más de 15 países. Una muy buena representación latinoamericana que nos pone muy orgullosos con respecto a la recepción que tienen nuestras conferencias. Yo recomendaría los foros de Altagruz primero porque están todos los países latinoamericanos involucrados en la industria del leasing financiero. Se comparten experiencias de cada país y representante y de esta manera podemos fortalecer más nuestro producto a nivel latinoamericano. Yo recomendaría los foros de Altagruz por la calidad de los asistentes. De nuevo, el networking que aquí se hace es muy importante y definitivamente son foros bien organizados, bien asistidos. El foro estuvo muy bueno, excelente organización, contenido, participantes. Entonces seguramente es una referencia en el mercado de leasing de Latinoamérica y para los que quieren una actualización. y estar al tanto de lo que pase en la industria, seguramente el foro es el lugar ideal.